tenemos de más. Y él expresaba que en ese momento, cuando le llega 15 días después, no lo necesita o porque está sano y sobrepasó la crisis o porque está muerto y le enterraron ya. Cosa que es muy cierta. Escuché una crítica del síndico de Santiago, con quien yo tengo una gran empatía porque he visto que trabaja muy bien. Pero él decía que las ambulancias que va a aportar Luis Abinader a los centros de salud, que no se la dé a los síndicos, que serán los centros de salud. Bueno, pues la gente acude a los síndicos y los síndicos son los que tienen el alcance del pueblo, que acuden a ellos cuando se muere una persona para buscar una caja, una ayuda económica y cuando se necesita trasladar a alguien porque los centros de salud funcionan de manera exclusiva. Con esto lo correcto sería Abel Martínez, que tu gobierno, el que dirige el presidente Danilo Medina, le dé nuevas ambulancias porque si lo consiguió uno que es un millonario particular y que aspira a la presidencia, lo puede tener el presidente para dárselo a todos los hospitales del país que están funcionando ahora como centro de acogida de lo que son positivos de COVID-19. Es lo primero. Y lo que más me asusta de todo, al margen de la politiquería, y reitero, aquí se están haciendo diabluras y cosas que luego que se descubran, hay gente que tiene que caer presa y va a pagar porque los muertos están de manera abundante gracias a que muchos están comerciando con la muerte. Pero todo no se les puede dejar al gobierno. Y nosotros tenemos que tomar medidas al margen de que las ayudas no están llegando a los más necesitados, que están utilizando el mismo sistema de reparto que lo hacen en campaña porque se lo dan solamente a los grupos de come solo. Y les llega muy pocos barrios toda la noche. Ustedes reciben aquí 300, 500, 600, hasta mil llamadas de personas de manera consecutiva quejándose de todos los lugares porque no reciben la mano del gobierno. Y si la mano del gobierno no llega a ellos, esa gente cuando acorralado con un enfermo en su casa, porque se está dando un fenómeno, señor ministro, y yo lo dije aquí, el papel del ministro de salud pública, el suyo, señor ministro, este mensaje va para usted, no es estar sentado, cómodo, protegido, dando un informe aburrido con cifras maquilladas que a nadie le importa porque todo el mundo sabe que lo que usted dice no obedece a la realidad del país. El deber suyo es estar como usted vino aquí al principio, que después que vino aquí cogió miedo, después que el pobre Morisetti tomó el riesgo de contagiarse, el doctor Garabó, todo el personal de salud pública, porque hay muchísimos que no pueden decir nada porque lo cancelan, porque esto es una dictadura. Mucho de ese personal que lo acompañó está sentado en su casa, enfermo, y a otros lo obligan a trabajar sin protección. El personal de salud de aquí, de la regional y compañía, no tiene mascarilla y no tiene guantes y van a salir pelados a morirse para ir a contagiar a su familia. Esa es una realidad. El deber suyo, señor ministro, es estar aquí en San Francisco de Macor y venir y descender aquí y establecer una campaña de emergencia con un comité de emergencia, que si no hay personal de salud enfermo, verdad, porque lo tenemos todo enfermo, vamos a elegir una comisión de notables médicos de esos centros que tanto se han beneficiado y de esos médicos del sector salud que están dispuestos a trabajar. Vamos a conformar ese consejo de ya que aquí tenemos una situación muy particular. El gobernador se le muere la esposa, un hermano. El síndico dio positivo y ahora dio negativo. Está agachado ahí. El senador se marchó de este pueblo para la capital y no ha vuelto más. Y los demás diputados, exceptuando a ese joven maravilloso que buscó un grupo de gente sirviendo, encabezada por el padre Moncho, como Franklin Romero. Nosotros somos testigos porque ha sido el único que aquí ha traído una solución de alimento. Hizo un aporte aquí de unos casi 40 mil pesos ayudando a la gente con tres mil y pico de de peso de una orden, dándole comida, llevando auxilio a los barrios. Ese está riegándose. Ese dio negativo a la prohibición en la calle. Eso debieran hacer los demás. Entonces usted, ministro, debiera estar aquí porque lo que va a pasar aquí es grave. ¿Ustedes saben por qué? Yo salí. No entiendo entonces por qué. No entiendo. Se chequea ya. A ver qué pasa ahí. Y si la gente que está en Facebook con nosotros no nos está escuchando, que me avise. Por favor, a ver qué pasa ahí. Me escribe... Voy a hacer los saluditos todos ahora para terminar con esto. Termino, señor ministro, reitero. Estamos hartos de ir a escuchar una serie de plumas de burro y de sandeces de muchos. Y usted sin respuesta y sin solución con los mismos planteamientos que todo está bien cuando aquí está pasando algo grave, pero no se lo puede dejar a todo el gobierno. Los dueños del supermercado, los dueños de los grandes establecimientos. Voy a mencionarlo a todos. Los que recuerden. Sirena, Gran Porvenir, Palmares, Manantial. ¿Cuáles más están funcionando? Y todo lo que reciben la cuestión de la tarjeta de solidaridad que se están beneficiando. Ustedes no le pueden dejar a la salud pública que vaya a limpiarle y a fumigarle. Usted tiene que coger cloro diario, mistolín y hace y limpiar el frente y la entrada donde la gente se acumula porque ustedes van a ser entonces lugares de agentes de propagación de enfermedades. Estoy harto de decir que la bendita tarjeta solidaridad tienen que focalizar la distribución y no dejar que sigan de manera masiva porque la gente está. Si usted tiene allá, señor director, alguna imagen de esa cualquiera, puede ser del portal de Telenor si es posible y me lo facilita para que la gente vea cómo se están acumulando aquí la gente. Esas ayudas que nosotros dimos aquí, esas facilidades, gracias a Frankie Romero, fueron a buscarlas y a las cinco de la mañana iban y decían que daba una vuelta. El que es San Francisco de Macorri sabe que el Gran Porvenir queda ahí en la calle La Cruz, casi que un castillo. Y eso llegaba a la libertad en el mercado, más allá, ya en el cuartelito. Los focos de contaminación, porque no están observando un metro de distancia. Está la gente que con hambre, parece que le ha dado más hambre que nunca a la gente y ansiedad. Está caminando sin protección. Eso va a ser un foco terrible. Aquí nadie sabe la cantidad que hay de gente intervenida. Y no me atrevo a opinar y decir que aquí hay que poner una cuarentena en San Francisco de Macorri por 70 horas consecutivas para ver si se corta el ciclo porque solamente pasó la primera ola de aquellos que incubaron durante 15 días y que salieron. Y eso que 15 que ahora sobrepasaron sin contar los que murieron porque se estaban en un fenómeno. La gente está enterrando a sus familiares callados sin importar que sea del COVID. Van ellos mismos y se arriesgan porque no quieren que como se manejó mal al principio. Esa imagen quedó muy mal. Y aquí entonces la gente muriéndose callada 20 horas y 20 contagiadas en sus casas. Y si usted no va a los lugares en que la gente se está muriendo aquí, sin importar que estén o no contabilizados, porque parece que no le mandan a usted los reportes de la muerte. Y si nos dejamos con el dicen, supuestamente creo, porque no le han hecho la prueba, que no es que ustedes estén focalizando a las personas de mayores edades, 65 años adelante, los enfermos. No, no. Es que hay que tomar una medida de emergencia con San Francisco de Macorri. El mercado lo quitaron de donde está y lo pusieron de manera paralela en el Policarpio More, en la Castillo. Y eso está de manera satélite. Yo tengo ahí video, señor director, para que usted se lo muestre, si es posible, porque es una cosa más difícil que el diablo ahora, para que la gente vea los videos que me han mandado la gente diciendo, pita, ahora mira, ahora tenemos un mercado satélite donde quiera y ahora es que hay mambo. ¿Qué tienen que hacer? Yo voy a dar una idea. Ahí no está Inespre, que es gigante, tiene muchísimas puertas. Vamos a llevar al mercado Inespre que no está funcionando para nada. Y vamos a establecer un lugar de entrada y un lugar de salida para que la gente vaya guardando un metro y con horarios tres veces a la semana. El que no compró el lunes ya no tiene que ir a comprar el miércoles, que lo pongan el lunes, miércoles y viernes en Inespre controlado con policía para que los bomberos puedan limpiar ese lugar por dentro y por fuera. La gente manteniendo un metro de distancia y no venderle al que no tenga guantes y mascarillas. Pero para eso el Estado tiene que dárselo. La gente muriéndose de hambre se va con mascarilla o sin mascarilla. A comprar la comida porque yo dije aquí hace un mes que usted puede soportar enfermedad, pero no puede pasar hambre por un día cuando usted tiene hijos, menores, niños, enfermos, muchachos, mujer en su casa. Ese mercado es una de las soluciones que yo planteo. Ojalá que lo hagan porque estamos haciéndole más daño. Y yo estoy viendo que la policía está cuidando el toque de queda de noche y de día. La circulación hay que limitarla. Durante esta Semana Santa, estos días que faltan, que como quiera la gente se lo tomaba de vacaciones. Vender hasta el mediodía para evitar la circulación. Y ese sujeto que yo vi, el tipo ese que le dieron un chance, no, 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 someterlo, aunque ya llegó la hora de arresto. Cualquier figura pública que quiera violentar no hay que someterlo. Hay que meterlo preso. Nadie puede estar por encima de la ley. Y a ver si cesamos de escuchar a un pachá hablando pluma de burria y a un un Casablanca, un pendejo de eso. Esas bocinas que hacen daño y respetando los toques de queda y el mandato del presidente. Y le voy a decir algo también. Se han olvidado de los campos. Cuando la gente en los campos no pueda bajar al pueblo a comprar, porque ahora estamos presos en cada municipio y nadie puede bajar. Todo el mundo preso. Y cuando se agoten los alimentos, los colmaditos de esos campos, ¿qué va a hacer la gente? ¿Tú sabes qué va a hacer la gente? Y esa es una situación peligrosa que me está preocupando. Escríbanlo hoy que lo estoy diciendo. Miércoles 8 de abril. Van a meterse a las fincas a robar los plátanos para la gente comenzar a cocinar en su casa. Van a cometer los actos de los cuatreros a descuartizar animales. Entonces vamos a tener una situación de salubridad peor. Brota de electospirosis. Las ratas propagándose ahí. Enfermedades de todos tipos. Y si esto se complica con dengue, electospirosis, si esto se complica con una situación de violencia que pudiera venir. San Francisco de Macoría está para ser intervenida hace tiempo. Yo no soy epidemiólogo. Yo no soy médico, pero yo estoy viendo. No tengo que ser adivino ni mago en una bolita mágica para ver lo que está pasando aquí. Yo fui a la farmacia a comprar algo y me devolví. Pasé por la avenida Presidente Antonio Juan Fernández, lo que soy aquí de Macorísame, lo que estoy hablando. Y la fila del van reserva, del que está ahí, llegaba a la entrada de la estación Texaco. Casi un kilómetro del vehículo. Y ya usted sabe, la gente circulando dentro. Y había que ver las que estaban fuera circulando sin ningún tipo de protección. Y la gente desesperada, con hambre, puede pasar una situación aquí, que si no se toman esa media rigurosa que yo estoy diciendo, aquí no se sabe cuándo va a terminar esto. Y un jureguero de estúpido de noche en los barrios, donde no, va la policía, jugando gallo, cuatro, cinco, seis o siete mesas de domino. Pero yo publiqué eso en nuestras redes sociales. Y yo quiero que usted vea el estado de poca, de poca conciencia que existe. Y ahí. Yo me atrevo a asegurar que el 50 por ciento del personal de salud que ha trabajado en los hospitales públicos está contagiado. Va a llegar un momento en que va a implosionar. Y va a ser hacia adentro. No habrá médico ni enfermera para atender. Aquí hay hospitales que tienen cuatro y cinco enfermeras nada más para todo el plantel. Para todo el plantel médico no habrá personal suficiente. Porque si ustedes se están manejando mal, con las fodillas compra esta, con la tarjeta solidaridad, la cuestión esta, como los curíos y como los cucullos de noche. Así que debo decir, para que me entiendan como en el campo. Como sale la lechuza de noche a cazar, para que me entiendan. Con un pito a darle la cosa a su gente. Si ustedes no le hacen llegar al pueblo ambiente que tienen aislado, vamos a tener otra situación. Y voy a dar más ideas. En todos los pueblos donde tienen un síndico, el personal sale a fumigar. Las calles. Ustedes han visto aquí que del ayuntamiento ha salido nadie a hacer nada. Un vocero hay de figurero, hablando plumas de burro. Y un personal escondido. Tienen que salir a fumigar, a limpiar. que el ayuntamiento comience a dar caja gratis para que la gente no le entierre en caja de arenca y comience aquí a ver brotes peores. Y aunque un amigo mío me dijo que hay que hablar de esperanza, ¿cómo yo hablo de esperanza? Si yo estoy, lo que estoy viendo es algo terrible. Llega un momento que hasta lo que tenemos con Kevin, no podemos salir de lo grande que va a ser esto. Y de la gran ignorancia que hay de este gran mal como el COVID-19 que nos está afectando. Y esto no es tiempo para estar dando ruedas de prensa, hablando plumas de burro, sentados cómodos en la capital. Hay que venir a intervenir aquí como intervinieron y se enfermaron el personal que había aquí y que está ahí en su casa y que a lo mejor enfermos con síndomas. No se atreven a no ir porque ahora hay una lista de caliezaje que el que no va lo cancela. Si eso se...